Un trabajo minucioso realiza los trabajadores de la salud que visitan diariamente los barrios capitalinos para eliminar los criados del zancudo y prevenir las enfermedades que transmiten. Le pedimos a la población que nos apoye. El apoyo principal es que nos permite ingresar a su vivienda para poder hacer las acciones integrales. La inspección de la vivienda, desde la entrada, el porchecito y vamos al fondo del patio. Vamos revisando objetos que pueden ser recipientes que recogen agua de manera accidental. Ahorita estamos en el verano, pero sí accidentalmente podemos dejar con agua esos recipientes y que no sirven. Entonces, eso lo vamos a eliminar para evitar que se formen criaderos. En el barrio Julio Huitrago, los brigadistas se desplazaron por más de 800 viviendas para aplicar abate, una estrategia que contribuye a mantener bajo control los índices de dengue, zika y chikungunya. Ahora, pues yo en esas que le llaman abate, es bueno pues porque a veces yo le digo regálenme un poquito ahí para echarle a Zicuando a los pilas o los traten de abajo, muerdo agua. Para mí es muy bueno eso. El médico instó a la población a cuidar del abate y que ante los síntomas de alerta como fiebre, diarrea y vómito, no automedicarse, sino acudir inmediatamente al centro médico para prevenir complicaciones. Celia Méndez Romero, TV Noticias.